Amén. 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 Desde la perspectiva bíblica, la verdadera seguridad proviene siempre de la confianza en Dios, porque sólo Dios es capaz de proteger y librar a su pueblo de todo tipo de situaciones de peligro. Él oye y puede responder las oraciones de su pueblo cuando éste viene a él en busca de ayuda y por lo tanto nosotros seremos sabios si pues tomamos esto en consideración y le pedimos a Dios que nos ayude cuando nos encontremos en cualquier situación de peligro o ante cualquier amenaza. Esta canción de alabanza que es el Salmo 91 junto con el Salmo de sabiduría que sigue a continuación el Salmo 92 se incluye muchas veces junto con el Salmo anterior en 90 en una trilogía de la confianza en Dios. Y hay varios nexos de pensamiento y lo que sirve para relacionarnos entre sí es que precisamente el Salmo 90 presenta la súplica del pueblo de Dios por liberación en tanto que el 92 es el gozo por el cumplimiento de la liberación de Dios. ¿Me seguís, no? En el 90 está la petición de liberación, en el 92 la gratitud, el gozo por esta liberación que ya ocurrió y en el medio está este Salmo 91 que es una expresión de confianza en que Dios es quien me puede librar. ¿Vale? Muy bien, no vamos a repetir lo que hemos dicho, para eso hay que venir aquí, para no perderse nada. Ese premio que recibís y ¿qué decíamos? Ah, sí, estábamos hablando de las crisis sucesivas, de la económica, la pandemia, la guerra y en medio de todo esto todo tipo de accidentes, de catástrofes naturales que cada vez se hacen más comunes, dejan de ser extraordinarias, pero son eventos que nos sorprenden por su virulencia y que parecen asociados al cambio climático, ¿verdad? Y que de repente pues oímos de huracanes, de tormentas, de inundaciones, de cosas que siempre están batiendo nuevos récords últimamente. Ya desde que hay registros, inundaciones que han superado los récords, etcétera, o cualquier otra cosa. Y en medio de todo esto, fijaos que la gente pues ha buscado confianza, ha buscado poner su seguridad en manos del gobierno, pensando, bueno, pues el gobierno tomará medidas, encontrará la solución o si no los expertos que asesoran o la tecnología, la ciencia, todo ello para buscar seguridad y protección ante todas estas situaciones que son enormemente peligrosas. Pero ¿cuál es el resultado que encontramos? Pues que la gente se siente enormemente frustrada, perdida, desamparada e igualmente insegura. Porque se da cuenta de que los gobiernos no tienen ni idea de cómo afrontar estas situaciones, ni tienen recursos suficientes. Están dando palos de ciego más de las veces. Ahora que viene esta biluera del mono, ¿verdad? Resulta que, decía algún ministro, bueno, ya hemos aprendido de la pandemia anterior y resulta que se están repitiendo los mismos errores. Dicen una cosa y a las tres horas están diciendo lo contrario. Bueno, no hace falta alarmar, no vamos a comprar vacunas porque no es necesario. Y a las tres horas, bueno, ya hemos dado orden para comprar vacunas porque la Unión Europea ha tomado la decisión y estamos dando bandazos. Y los expertos, pues está claro que de expertos serán mucho, pero tampoco son capaces de predecir lo que va a ocurrir en el futuro ni cómo puede variar las circunstancias. Nadie llega a ser preciso y concreto en las cosas que siempre nos cogen por sorpresa. Y al final la gente se da cuenta de que al final dependemos, no sabemos muy bien de qué. Y la gente está buscando desesperadamente un mensaje de serenidad, de seguridad, de tranquilidad. ¿Y dónde encontrarlo? Pues la Palabra de Dios nos va a dar la respuesta, ¿verdad? Fijaos que en el Salmo 91 no hay ninguna referencia, ninguna palabra que nos indique cuál es la situación a la que se refiere el Salmo. Su contenido no ofrece ninguna clave para determinar cuál fue el motivo que lo originó. No obstante, según algunos comentaristas bíblicos, fue escrito en medio de una pandemia, de una epidemia de peste. Y algunos se atreven a asociarla a la epidemia de peste que se relata en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 24, que vino como consecuencia del pecado de David cuando censó al pueblo, si recordáis el episodio. Eso todo termina en una epidemia de peste que causó una enorme mortandad. Más de 70.000 personas, ¿verdad? Murieron en el pueblo de Israel. Y en ese sentido, hay quien quiere ver que en ese contexto David, que es protagonista de toda esta historia, debió describir el Salmo 91. Si fue así, las circunstancias que motivaron, que originaron este Salmo, son tan similares a lo que estamos viviendo hoy nosotros, que claramente su mensaje es enormemente relevante a nuestra situación actual de epidemia. El lenguaje metafórico que utiliza se aplica, no obstante, a cualquier tipo de peligro. No necesariamente a una epidemia pandémica, sino a cualquier tipo de situación amenazante que puedas estar sufriendo. Y por ello, el alcance de este Salmo es universal. Se aplica a todos y cualquier tipo de peligros que podamos enfrentar. Y tus circunstancias, puede que en alguna ocasión te parezcan, te resulten completamente imposibles de superar. Sin embargo, el Salmo nos muestra dos cosas interesantes e importantes. La primera es que todas las situaciones le importan a Dios. Todas las situaciones que sus hijos viven, que afectan a sus hijos, le importan a Dios. Y la segunda es que todas las personas, todos los hijos de Dios, son importantes para Dios. Y Él puede resolver todos los problemas. Lo que a ti te parece imposible, no hay nada que sea imposible para Dios. Y en los primeros dos versículos del Salmo, fijaos que el escritor, inspirado por Dios, va a hablar acerca de su elección personal en medio de una crisis. ¿Cuál es su elección? Él decide poner su confianza en que Dios sea su fuente de protección y seguridad en su vida. Él va a utilizar un estilo poético para expresar su fe en Dios y enseñar a otros dónde encontrar ese socorro en el momento oportuno. Y hay algo que hemos comentado repetidamente, pero permitidme que lo repita por si alguien nos está escuchando, que no ha escuchado lecciones anteriores o que no recuerda este detalle. Y es esa característica de la poesía hebrea que tiene que ver con la forma de rimar. Es decir, ellos no buscaban la rima como nosotros, la belleza poética no estaba en el formato en cuanto al número de sílabas, en cuanto a la terminación que rimara de forma consonante o asonante o como fuera, sino que ellos lo que hacían era jugar con las ideas. De tal manera que muchas veces la idea expresada en una línea, luego la repetían, la misma idea, con palabras diferentes, pero con el mismo significado. Y ese juego de ideas, de decir lo mismo, utilizando palabras diferentes, era un modo de la expresión de la poesía hebrea, de la belleza de este lenguaje. Y aquí encontramos, reiteradamente también, esto que conocemos como el paralelismo hebreo. El paralelismo se puede manifestar de distintas maneras, puede ser sinónimo, donde la primera y la segunda frase dicen lo mismo con distintas palabras, puede ser antitético, es decir, decir justo lo contrario, o puede ser sintético, donde la segunda, tercera, cuarta línea, van añadiendo ideas al pensamiento original para ampliarlo y dar un mayor conocimiento, etc. Ahora, aquí en el primer verso, va a describir de una forma muy vívida la seguridad que poseen quienes confían en Dios de ser socorridos en tiempo de peligro. Leemos Salmo 91, versos 1 y 2. Comenzamos con el 1, luego vamos a ir desgranándolo según los vamos leyendo. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y fijaos que lo primero que va a hacer el salmista es describir el carácter de Dios a través de sus nombres. En los dos primeros versos va a utilizar cuatro nombres diferentes de Dios. En el primer verso menciona dos títulos muy antiguos. Primeramente se le llama el Altísimo. Ese es el título que usó Melquisedec en su adoración a Dios en Génesis 14. Y con ello intenta indicar la exaltación de Dios por sobre todo el resto de dioses de las otras naciones. Y siempre que se compara al único Dios verdadero con los otros dioses, pues él siempre demuestra que él es el único Dios verdadero. Y el segundo título que se le da aquí es el Omnipotente o Todopoderoso, el Shaddai. Y este término aparece 47 veces en el Antiguo Testamento y fue la principal manera, el principal nombre que utilizaba Abraham para dirigirse a Dios. Abraham era contemporáneo de Melquisedec, ¿verdad? Y con ello destacaba el poder absoluto de Dios. Lo que decíamos al principio, todas las cosas son posibles para él. Y la unión de los dos títulos señala la capacidad de Dios para proteger a su pueblo cuando éste se encuentra en medio de situaciones de peligro. Ahora, la seguridad que hallamos en Dios se describe en primer lugar como habitar al abrigo del Altísimo. Y este término se refiere a un lugar para esconderse. La conciencia de la grandeza de Dios debe de ser el cimiento de nuestra confianza. Nosotros podemos estar seguros y saber que podemos estar seguros porque sabemos quién es Dios para nosotros, ¿verdad? Y esa conciencia es lo que va a darnos seguridad. Podríamos muy bien parafrasear el refrán y decir, dime cómo es tu Dios, es decir, el Dios en el que tú crees, y te diré cómo es tu confianza. En la hora del temor, cuando enfrentamos cualquier problema, cualquier adversidad, cualquier peligro, el primer paso es alzar los ojos al cielo, mirar a Dios y contemplar su grandeza y su soberanía. Y al hacerlo, el salmista expresa o experimenta que Dios es su abrigo. Cuando dice habitar, el que habita, la sugerencia es la de permanecer en un lugar seguro, ¿de acuerdo? Por tanto, es poder estar de una forma prolongada en ese lugar en el cual me siento protegido. Y después va a comparar la protección de Dios con el cuidado de un ave por sus crías. Y esa protección, los polluelos la sienten cuando perciben la sombra de su mamá, de su papá, sobre el nido. Porque esto indica su presencia, que él está ahí. Y en ese sentido, la protección de Dios, a diferencia de cualquier ave, es continua, es perfecta. Hace poco, en esta semana, creo que pude ver, y no recuerdo el contexto, una imagen muy breve de un águila atacando un nido de cigüeña, donde había tres polluelos. Y la cigüeña, en principio, adopta una postura defensiva, encarándose al águila, pero cuando el águila llega al nido, con las garras por delante, la cigüeña no tiene más remedio que echarse a un lado, porque no puede hacer frente a un animal que es mucho más potente, mucho más letal que ella misma. De tal manera que termina apartándose y el águila atrapa a dos de los polluelos y sigue el vuelo. Finalmente, se ve como la cigüeña vuelve a estar en el nido y le queda un solo polluelo de los tres que había. Aun cuando esto es una realidad, que hay peligros que te superan, que superan al ave, que por instinto va a proteger a sus polluelos, pero a veces no va a poder, en el caso de Dios, como ya hemos visto, esto no se da, porque es el omnipotente. Es decir, él puede hacer frente a cualquier adversidad. Él es más grande que cualquier enemigo. Nadie puede con él. Por tanto, su protección es segura siempre. Decía el salmista, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo el Señor me recogerá. Posiblemente no hay mayor amor que el que un padre o una madre tienen por sus hijos. E incluso diría que este amor es superior al que un hombre tiene por una mujer, un esposo por su esposa o la esposa por el esposo. Ese instinto maternal, paternal, ¿verdad? Lleva a hacer locuras, a arriesgar la vida, lo que muchas veces no ocurre por la pareja. Pero en todo caso, el salmista contempla la posibilidad de que un padre o una madre repudiaran, rechazaran a su hijo. Es una locura. Puede darse. Sí, hay casos. Madres que abandonan a sus hijos en un contenedor o cosas por el estilo. Pero es antinatural. Lo natural es que cuando tú tienes un hijo, hay un sentimiento que brota de forma natural e instintiva en tu corazón, en tu ser, que te lleva a protegerlo, a querer lo mejor para él. Pero hay excepciones donde los padres pueden no amar suficiente a sus hijos. Pero Dios no. Aunque esto pudiera ocurrir, que es una locura, Dios jamás nos va a desechar. Él siempre nos va a recoger. Él siempre nos va a abrazar. Podemos estar seguros porque Él siempre es fiel, porque Él siempre es perfecto en todo lo que hace y lo hace de forma completa porque Él es el Omnipotente, el que nos guarda, es el Todopoderoso. Y es a la luz de la comprensión de todas estas verdades que ahora el salmista va a expresar su decisión de incluirse a sí mismo entre aquellos que ponen, que habitan al abrigo del Señor del Altísimo y moran bajo la sombra del Omnipotente. Y entonces expresa, diré yo. Primeramente expresa la idea, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la protección, bajo la sombra del Omnipotente. Ahora voy a decir yo, Jehová es mi esperanza, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y nuevamente está expresando la misma idea del principio. Fijaos, describe el nombre de Dios a través de sus nombres y en esta ocasión menciona otros dos nombres. Primeramente, Jehová, sería más correcto decir Yahvé, que significa el Señor, el Dios del pacto. Y en segundo lugar, utiliza el nombre Elohim, que significa el Dios sublime. Y el salmista lo que hace aquí es expresar públicamente su fe en Dios. Ahora, notad que él se refiere a Dios como mi Dios. Y esta pequeña palabrita, mi, nos abre una nueva perspectiva y cambia muchas cosas. El Dios del salmista es un Dios personal, cercano, que interviene en mi vida y se preocupa de mis necesidades, de mis temores, de aquello que me puede hacer daño. Estamos ante uno de los rasgos más distintivos de la fe cristiana. Dios no solo es el Altísimo, no solo es el Todopoderoso, el Creador del Universo, sino que también es el Padre íntimo, es el Abba, Papaito, ¿verdad? Es ese Papá que me ama y que me guarda. Ese es nuestro gran privilegio. Dios nos trata como un Padre a un Hijo porque en Cristo nosotros hemos sido hechos hijos adoptivos de Dios. Dios es la esperanza y el castillo del salmista. Esperanza se traduce también como refugio en otras versiones de la Biblia y lo que sugiere es un lugar seguro donde uno puede esconderse y estar a salvo del peligro y lo que destaca con esta expresión por una parte es la inseguridad del salmista, su desamparo, ¿verdad? Pero también cómo él haya esa seguridad al poner su confianza en la protección de Dios. Fijaos que con frecuencia este término se combina con otras palabras que sugieren protección. En este caso se utiliza junto con la palabra castillo. que se relaciona con una raíz que significa cumbre o elevación y está haciendo alusión no sólo a una fortaleza sino a una fortaleza muros altos construidos en lo alto de una montaña lo cual hace que esa fortaleza sea más inexpugnable, más difícil de conquistar. Es distinto un castillo en un valle que en lo alto de un monte donde llevar maquinaria, donde subir la cuesta desgasta y dificulta la tarea de conquista. Y dice ¿en quién confiaré? La idea que aquí expresa tiene que ver con dependencia de Dios y como decía esta confianza y esperanza tiene su fundamento en la naturaleza de Dios, en quién es Dios y no en ninguna actividad humana. A partir del verso 13 hasta el 8 llegamos al corazón del mismo Salmo, la protección de Dios en la práctica. La conciencia de la grandeza de Dios debe de ir acompañada de la conciencia de su providencia, de su actuar a nuestro favor y estamos ante un punto crucial, decisivo en la experiencia de C. si lo entendemos bien va a ser una fuente de confianza, de paz, de serenidad pero si lo malinterpretamos podemos caer en errores o en extremismos o sentirnos frustrados con Dios, ¿verdad? Creer que Él no es real, creer que Él no escucha nuestra oración o cosas por el estilo. Es muy significativo que Satanás tentó a Jesús en el desierto precisamente citando dos partes de este Salmo 91 concretamente los versos 10 y 11 donde dice pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden y luego añade en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Es verdad que omite una parte porque no encajaba en lo que Él pretendía decir. Por tanto estaba utilizando la Biblia como fuera de contexto sacándolo del contexto para tener un pretexto para atentar a Jesús. Y ello nos indica que usar mal las promesas de Dios es una tentación siempre presente que están ahí y hay mucha gente que precisamente se ha sentido frustrada porque no encajaban sus expectativas de lo que Dios tenía que hacer con las cosas que pasaban en su vida. Yo recuerdo el caso hace muchos años de un creyente que tuvo un accidente de tráfico en el que falleció su esposa y él me decía no lo entiendo pero totalmente frustrado y lleno de amargura no lo entiendo cómo Dios permitió que esto ocurriera si antes de emprender la marcha oramos encomendándonos a su cuidado. Vamos a abundar luego en esta idea pero el problema de malinterpretar las promesas que la palabra de Dios nos hace es llevarnos a creer que Dios tiene que actuar de una forma determinada cuando a veces no es eso lo que Dios se ha comprometido a hacer ¿verdad? Ahora evidentemente vemos que muchas veces la forma de utilizar las promesas de Dios puede ser una tentación como nos enseña la contundente respuesta de Jesús a Satanás cuando le dice no tentarás al Señor tu Dios confiar en Dios no nos exime de actuar de una forma responsable y sabia notad que el salmista habla ahora a otra persona quizás a un amigo o a un adorador necesitado de ayuda pero cambia los pronombres a utilizar y los yo mí me mía que utilizaba hasta aquí en el versículo 2 se cambian por tú te tus ti etcétera en los versos de 3 al 13 pero los pronombres notad que son singulares por lo que se están dirigiendo a una persona en particular es decir a cada uno de nosotros nos está hablando a cada uno de nosotros y las metáforas que va a utilizar en esta sección hablan acerca de peligros que muchas veces nos asaltan sin que podamos apercibirlos previamente peligros ocultos ¿verdad? circunstancias que pueden complicar la vida de cualquier persona como por ejemplo el lazo del cazador una trampa que se camuflaba y que se hacía invisible para el pájaro pero que cuando estaba distraído lo dejaba atrapado ahora lo que está diciendo quiere decir es que Dios puede librar a cualquier persona de cualquier peligro oculto y las metáforas que siguen pues van a ser muy variadas comienza hablando de la peste destructora bueno peste se refiere a una plaga ahora mismo pues es muy actual todos somos muy conscientes de cuáles son las implicaciones de esto y os dais cuenta de que una peste no tiene horarios ataca de día y de noche por eso en el verso 6 habla de pestilencia que anda en oscuridad o mortandad que en medio del día destruye a cualquier hora te va a atacar y a dañar cuando habla de que es destructora es la traducción de una palabra que transmite la idea de algo que sobreviene a tu vida de una forma súbita y repentina y que puede despedazarte que puede hacerte pedazos o hacerte un daño grave y cuando no existe un tratamiento adecuado para una pandemia pues sabéis lo que ocurre que surge el miedo el temor como el que experimentamos al principio que si os acordáis hacíamos un montón de barbaridades como desinfectar las cajas de la compra ¿verdad? venías con la bolsa de la compra y las embadurnabas de lejía de desinfectante algunos bebieron lejía por el consejo de algún expresidente ¿verdad? se hacían locuras porque había el pánico de coger el virus de que bueno era letal no había medicina no había vacuna en un principio y yo recuerdo llegar a casa después de estar pues ayudando en el banco de alimentos y lo primero que hacía era quitarme la ropa fuera de casa y dejarla allí y luego lavarla meterla en lo que fuera en desinfectante y todas estas cosas porque el miedo se apoderaba de todos porque no había una solución a esto y de mismo modo la oscuridad es a menudo temida porque las tinieblas ocultan cualquier cosa que pueda ocurrir todos hemos tenido quizás la experiencia de sentir miedo por la noche ya fuera en casa porque hay un ruido extraño porque las casas crujen y oímos esos ruidos que nos hacen creer que alguien ha entrado en casa o porque las sombras resultan amenazantes ¿verdad? yo recuerdo la experiencia de un retiro haber salido a pasear por la noche porque a mí siempre me ha encantado la noche por la quietud yo antes era noctámbulo es decir me acostaba muy tarde y siempre he madrugado mucho es decir he dormido muy pocas horas hoy en día he tenido que ajustar mi horario porque mi esposa es lo contrario que yo ella es diurna completamente es de madrugar mucho y acostarse muy temprano y al final pues nos vamos coincidiendo y yo pues ahora mismo pues también mi horario es de un viejecito acostándome normalmente a las nueve ya estoy acostándome cuando mi horario anterior ya os digo hasta las dos de la madrugada eran las horas más productivas para mí donde mi mente estaba más activa y más ideas se me ocurrían y cosas por el estilo lo obstante bueno durante un tiempo estuve muy aficionado a las estrellas porque mi hijo despertó en él la aficción por las estrellas y yo por acompañarlo pues empecé a leer y a aficionarme también a las estrellas y a contemplarlas bueno y fue un mundo que descubrí que me apasionó durante una época corta pero me encantaba la noche en un retiro aproveché la noche cuando ya todo el mundo estaba acostado para salir al campo y pasear era un retiro que teníamos en un lugar que estaba dentro de un pueblo pequeñito en Panjón pero un pueblo pequeñito pero era urbano es decir había casas y demás y paseando por la calle de repente empecé a oír perros aullando y no recuerdo qué cosas más escuché pero lo que sí recuerdo es sentir un miedo que nunca antes había sentido nunca había tenido miedo a estar solo ni a estar por la noche al aire libre hemos hecho excursiones con los jóvenes con los niños donde pasábamos varias noches en el campo sin nada es decir sin tienda de campaña sin saco de dormir íbamos solo con lo opuesto bajando la bajada del río nos llevaba tres días y dos noches dormíamos allí donde aparecía es decir donde parabas ahí dormíamos a la intemperie ¿verdad? y nunca había experimentado miedo hasta esa noche y no recuerdo cuáles fueran las circunstancias alrededor pero tuve que volver rápido al lugar donde estábamos en el retiro alojados porque me llenó el corazón de miedo de verdad fue algo aterrador bueno de esto es de lo que estaba hablando aquí es verdad que algunos miedos son imaginarios pero otros muchos son bien reales los que se desatan en la noche ahora Dios ofrece protección contra toda clase de peligros también contra estos dicen en el verso 4 con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro escudo y adarga es tu verdad y una vez más encontramos que la seguridad que una persona encuentra en Dios se compara con la protección de un ave que cubre a sus crías con sus alas fijaos que la palabra seguro transmite la idea de certeza y la certeza de esa protección segura de Dios es como un escudo y una adarga bien hay aquí algo que se nos escapa porque escudo y adarga es lo mismo es decir la adarga es un escudo pequeño ovalado de cuero a diferencia de los escudos escudos de madera o metálicos que se usaban grandes y el otro pues era más ágil para el combate y servía pues muchas veces para defenderte del golpe de la espada de una flecha y pues solía ser el preferido de las monturas es decir de los que iban a caballo quizás pues porque no pesaba porque era fácil de manipular etcétera etcétera ahora bien hay aquí una idea en el texto en el original la idea que contiene uno de los escudos es algo así que indica algo que rodea a la persona y por tanto quizás estamos hablando de la figura de un escudo y de algo donde tú encuentras escudo es decir algún tipo de parapeto algún tipo de protección ya sea artificial o natural donde tú puedas sentirte seguro en cualquiera de los casos el término o las expresiones que aquí utiliza el salmista se refieren a la capacidad de Dios de proteger a su pueblo bajo cualquier circunstancia y sigue desarrollando la idea trasladándonos ahora nuevamente al campo de batalla en los versos 5 y 7 y habla allí de el temor el terror nocturno nuevamente pero ahora no a causa de la pestilencia sino a causa de la guerra evidentemente las noches en conflicto armado eran especialmente aterradoras porque muchas veces el enemigo aprovechaba los horarios nocturnos para asaltar las fortalezas porque encontraba protección en la oscuridad ¿verdad? y muchas veces pues sabemos que los asaltos los atracos los hurtos se producen por la noche porque es donde más fácilmente uno puede esconderse de la vista de los demás y en ese sentido pues se refiere a ese tipo de temor mientras estás a la expectativa de que algo malo ocurra tienes al enemigo enfrente no sabes cuando va a venir a atacarte y en la noche estás en esa tensión de que cualquier ruido te estremece y cualquier ruido es una amenaza para ti y dice también ni saeta que vuele de día y nuevamente en el contexto de la guerra las saetas yo me imagino las flechas era algo aterrador porque en principio era algo de lo que difícilmente podías protegerte es verdad que tenía los escudos pero las flechas silbaban y a veces el silbido de las flechas era imperceptible por el propio ruido del flagor de la batalla de los gritos que emitían los soldados para infundirse valor y amedrentar al enemigo y en medio de ese barullo era difícil percibir que se estaba acercando una flecha a ti y por ello muchos caían víctima de una lluvia porque no venía una flecha sola sino que muchas veces era una lluvia que igual que cuando estás bajo la lluvia va a ser difícil que una gota no te moje pues bajo una lluvia de flechas va a ser muy difícil encontrar total protección y que una no te alcance por ello es normal sentir miedo en medio de una batalla de que de repente pueda alcanzarte una saeta ahora las tácticas militares de la época indicaban y lo hemos visto en la película la formación implicaban la formación de largas filas de soldados parados hombro a hombro formando una cadena una línea de batalla lo habéis visto en muchas películas y documentales y esto provocaba que el número de bajas fuera excesivamente alto os dais cuenta de que bueno yo creo que cuando bueno ya no nos vamos a perder tiempo en ello pero que efectivamente que había que tener un valor muy especial para estar en la primera línea y hacer frente a todo lo que te iban a arrojar desde el bando contrario todo tipo de proyectiles danzas flechas piedras cualquier cosa ¿verdad? aceite hirviendo lo que fuera y ocupar esos primeros lugares desde luego implicaba generalmente causar baja antes de empezar el conflicto por eso dice el salmista en el verso 7 caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra mas a ti no llegará fijaos en esto es espectacular o por menos a mi me emociona esta idea que está diciendo que imaginaos el campo de batalla estáis en medio de una fila enorme donde van a estar lanzando proyectiles lluvias de flechas piedras rocas todo tipo de cosas que son mortales vas a mirar a tu derecha mil soldados muertos miras a la izquierda diez mil soldados ahí tirados en el suelo con las cabezas abiertas y tú indemne nada te ha tocado y sabes lo que está diciendo aquí fijaos de lo que está hablando es que aun cuando la muerte en este caso de la guerra parece arbitraria que una bala perdida pues mata cualquiera que se encuentra y es una cuestión a veces que parece de suerte sobrevivir a estos lances para el cristiano no hay nada de suerte sino que Dios está en el control de todas las cosas que ocurran en tu vida y que Dios puede protegerte de la muerte o de ser herido fijaos que el ti del verso 7 más a ti no llegará es enfático el dado el daño no puede llegar a quienes Dios protege aunque algunas situaciones en la vida pudieran parecer contradecir esta premisa es absolutamente cierta es verdad yo lo creo así y además es que yo no sé si es porque me lo creo lo he vivido tantas veces de verdad yo tengo la sensación de que soy un privilegiado lo digo de verdad yo creo que soy la niña de los ojos del Señor yo creo que Él me mima de una forma exagerada y no lo entiendo por qué pero ha habido tantas cosas en mi vida que pudieron torcer las circunstancias he tenido dos accidentes que pudieron ser mortales uno con la moto y otra con un coche en la moto iba circulando a una velocidad suficiente como para matarme os lo aseguro cuando un coche sale de un garaje cruza la calle y me golpea a mí cuando yo voy circulando pues podría ir entre 60 a 80 kilómetros por hora de tal manera y os llego la velocidad era alta porque la moto salió disparada en la dirección del coche contra los coches que estaban aparcados y fue siniestro total se descompuso la moto no sirvió ya para nada era una moto nueva tenía menos de un año se destrozó completamente y yo salí volando por encima de la moto y recorrí una distancia de alrededor de 25 metros 25 metros no todas por el aire una buena parte fue arrastrándome por el suelo y no me pasó absolutamente nada nada lo único que me pasó fue una pequeña fisura en este dedo porque debió de ser que tropezó con el volante pero ni me golpeé las piernas ni me hice daño en ninguna parte del cuerpo ningún arañazo ninguna lesión únicamente una fisura invisible que no me afectó para nada es decir que me permitió se me hinchó un poco el dedo pero no me permitió hacer vida normal no me causó dolor y me dieron una indemnización de 3000 euros por esa lesión fue algo muy gratificante en ese sentido bueno pude haber muerto si me hubiera agarrado a la moto por instinto y hubiera ido con la moto seguramente no habría sobrevivido si hubiera caído de mala manera o no sé evidentemente en ese accidente 10 personas mueren y uno se salva me imagino yo bueno a mí no me ocurrió absolutamente nada nada de nada y fui arrastrado 25 metros por el suelo no me ocurrió nada de nada de nada el segundo accidente iba a predicar en una iglesia porque se iba a inaugurar el templo y me invitaron a mí a predicar en Alicante y entonces por la mañana me invitaron a la iglesia madre para que predicara allí y comí con el pastor una comida pues abundante y el pastor pues dándome conversación atendiéndome no pudo echar la siesta a la que estaba acostumbrado y por la tarde fuimos a predicar después de comer a este punto de emisión que estaba a unos 100 kilómetros e íbamos por la autopista y en verano con el calor que hacía a este pastor le vino el sueño y se durmió al volante y el coche perdió el control se salió hacia la derecha golpeó contra una pared de un metro que había salió rebotada girando dando vueltas de campana se encasilló en la cuneta que había un recogeaguas y eso sirvió de guía de raíz para que el coche no empezara a dar tumbos y entonces se deslizó unos 200 metros y esto fue el informe de la policía 200 metros boca abajo y yo estaba en el asiento de atrás colgado con el cinturón de seguridad dormido yo iba dormido y me desperté en medio de una oscuridad una nube de polvo y piedrecitas que me golpeaban y cuando fui consciente de lo que ocurrió bueno el coche quedó aplastado roto y los policías decían cuando vinieron a hacer el atestado que la suerte había sido que nos encajamos ahí y nos sirvió de raíz porque si hubiéramos seguido dando vueltas de campana podría haber acabado de cualquier otra manera no me ocurrió nada yo fui la pareja en matrimonio que me llevaba en su coche fueron asistidos por la ambulancia los llevaron al hospital pero vino un miembro de la iglesia a la que íbamos como tardábamos llamaron se enteraron vinieron con coche me recogieron y yo fui a predicar a la inauguración del templo donde estaba la alcaldesa y perfectamente no me ocurrió nada estuve en Guinea durante cinco meses todos los misioneros contrajeron paludismo malaria mi esposa incluso se contagió de la malaria yo no tuve ningún problema de malaria ahora con el coronavirus todo el mundo ha cogido el coronavirus no voy a decir los nombres pero ya sabéis que todo el mundo está ahí yo de momento me he librado gracias a Dios mi esposa ha estado con coronavirus hemos hecho vida normal ni me he contagiado y por eso digo es que yo siento como que hay una campana de protección alrededor de mí y siempre he creído que mientras Dios tenga un plan para mi vida nada va a frustrarlo os lo digo con toda sinceridad que cuando empezó todo el tema del coronavirus y empezaba a morir tanta gente y había un riesgo tan real de contagio yo tenía completa paz y seguridad y yo sabía yo estoy en las manos de Dios y si enfermo pues será porque Dios tiene un plan para que yo pueda hacer algo a través de la enfermedad y si me voy con él pues será porque este es el momento que le ha diseñado para que yo me vaya con él y será ganancia y si él tiene un plan para que yo me quede aquí ningún virus me va a apartar del lugar donde Dios quiere que me tenga de acuerdo y es lo que tenemos que confiar fijaos termina diciendo esta porción en el verso 8 ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos finalmente los que confían en el Señor no pueden ser dañados pero los enemigos no van a poder escapar de la justicia de Dios por ello los cristianos no deben de tener miedo las palabras de nuestras oraciones deben de reflejar la promesa de la protección de Dios y cuando confiamos en Dios de esta manera y oramos con fe desaparecen los temores a partir del verso 9 continúa dirigiéndose el salmista al lector a quien ahora le promete protección divina y fijaos que se parece mucho al verso 1 ¿verdad? porque has puesto a Jehová que es mi esperanza al altísimo por tu habitación no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu mirada tu morada y la seguridad que experimentó el salmista que encontró para sí mismo ahora la traslada como promesa a todos aquellos que sigan su ejemplo de confiar en Dios cuando dice no te sobrevendrá mal esta palabra significa todo aquello que se opone al bien y tiene el sentido de cualquier tipo de infortunio generalmente incluye angustia o dolor físico también alguna aflicción o afección física o alguna enfermedad grave ¿verdad? y fijaos que la promesa es que Dios enviará a sus ángeles para proteger a los suyos dice en el verso 11 pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra y sabéis que el término ángel en hebreo significa literalmente mensajero los identifica como agentes comisionados enviados por Dios es decir Dios es la fuente de la ayuda y ellos son la herramienta el instrumento por el que Dios nos va a auxiliar nos va a socorrer y en ese sentido tenemos que tener cuidado de no adorar a los ángeles sino a Dios que es quien los envía aún así el cuidado del pueblo de Dios por parte de los ángeles es algo que encontramos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento por ejemplo en el Antiguo Testamento podemos recordar cuando los habitantes de Sodoma querían abusar de aquellos dos invitados que tenía Lot en su casa y que eran ángeles ¿verdad? y ellos intervinieron para poner a salvo a Lot también cuando Daniel fue echado en el foso de los reones Dios envió un ángel para que cerrara sus bocas de tal manera que Daniel sobreviviera aquella noche y en la noche en la que Jesús fue arrestado recordáis que Pedro quiso defenderlo sacando la espada y Jesús entonces le dijo que había preparadas doce legiones de ángeles listas para liberarlo tan solo cuando él se lo pidiera al Padre con que él solo le pidiera al Padre ayuda había doce legiones de ángeles preparadas para auxiliarlo y cuando los apóstoles fueron arrestados en Hechos 5 ¿verdad? y amenazados con no volver a predicar en nombre de Cristo un ángel los liberó de la prisión para que siguieran predicando la intervención de ángeles en asuntos humanos por orden de Dios no tiene discusión es algo que no se cuestiona aunque son como decía un recurso que Dios utiliza para proteger a su pueblo ahora estos versos no nos invitan a vivir de cualquier manera de una forma temeraria pues hagamos locuras corramos a 200 por hora porque Dios nos va a guardar alguien decía cuando vas a más de 120 el Espíritu Santo se baja del coche no hay que tentar a Dios no hay que jugar con Él no hay que hacer locuras creyendo que si me tiro del quinto piso abajo no me va a pasar nada porque Dios enviará a sus ángeles como decía Satanás que no es verdad que no te lo creas que no es así como opera y es lo que decíamos cuando malinterpretamos las promesas de Dios tenemos terminamos dañados o frustrados la promesa guardará es una promesa de proteger literalmente hacer un cerco alrededor pero esto no significa que Dios no va a permitir que su pueblo atraviese por situaciones de peligro Él puede permitir que cosas malas ocurran a gente buena ¿por qué? porque en esos momentos será puesta a prueba nuestra fe es en esos momentos donde tenemos que ejercitar y ejercer nuestra confianza en nuestro Padre Celestial incluso a menudo observamos que los propósitos de Dios se llevan a cabo por medio de sufrimiento humano por ejemplo la tortura que Pablo y Silas sufrieron en Filipos por liberar a una muchacha endemoniada hizo que fueran azotados y puestos en la prisión en la celda más del fondo más húmeda más lóbrega más oscura ¿verdad? y esto dio ocasión para que el carcelero pudiera escuchar el testimonio de Pablo y de Silas y él esa noche y toda su casa se convirtieran a Cristo y él junto con la familia de Lidia fueran la base sobre la que se construyó la iglesia en Filipos y Dios permitió que ellos sufrieran el azote y que fueran apresados y colocados en un cepo y el dolor no era espiritual el dolor no era emocional el dolor era muy físico tenían las espaldas en carne viva estaban incómodos en el cepo estaban en un ambiente de humedad y sin embargo cantaban con gozo porque sabían que estaban en las manos de Dios y que Dios iba a hacer algo bueno con todo aquello Pablo cuando escribe a los filipenses porque ellos están preocupados de saber que están en una prisión en Roma le envían una ofrenda por Epafrodito él les va a decir mira habéis entendido mal mis prisiones no es algo terrible no es algo malo sino que Dios las está utilizando para que la obra se extienda porque gracias a mis prisiones el Evangelio está siendo conocido en todo el pretorio en toda la corte de la guardia personal del César estaban conociendo la élite militar de Roma estaba conociendo el Evangelio a través de Pablo por tener que custodiarlo en la prisión y no solo esto sino que los otros hermanos en otros lugares en Roma y en otros lugares al ver el valor de Pablo en aquel contexto en aquella situación para predicar el Evangelio se sintieron impelidos motivados se sintieron capaces de también ellos predicar el Evangelio en medio de las amenazas de persecución en las que vivían y esto hizo que mucha gente que antes vivía con miedo y callada ahora fueran testigos que brillaban y predicaban a Cristo y muchos estaban convirtiendo fruto de este testimonio de tal manera que Pablo es capaz de hacer una lectura de sus circunstancias y decir esto no es algo malo sino que está siendo muy utilizado por Dios para que se extienda su reino y es con lo que yo me complazco es lo que yo deseo así que doy gracias a Dios por mis prisiones y el salmista concluye esta sección del poema refiriéndose a peligros que eran muy normales en aquel contexto ¿verdad? sobre el león y el aspid pisarás hollarás al cachorro del león y al dragón evidentemente es posible que nosotros nunca nos veamos amenazados por leones y víboras pero en aquel tiempo y en aquel contexto geográfico estos animales pobraban la geografía de tal manera que no era inusual encontrarte en el camino un león o una víbora había 33 especies diferentes de serpientes en palestinas en palestina en el tiempo de David y por tanto pues era muy común sufrir la mordedura letal de algunas de estas de estos bichos ahora la palabra dragón literalmente significa monstruo y en el paralelismo que hay en el verso 13 os dais cuenta habla del león y luego cachorro de león aspid dragón posiblemente dragón se esté refiriendo a algún otro tipo de serpiente venenosa como la aspid como la víbora y la declaración probablemente es figurada es decir no creo que haya que interpretarlo de manera literal que tú vas por ahí pisando no pisando a leones y pisando víboras sino que la idea es que podrás hacer frente y vencer ante cualquier adversidad que podrás salir triunfante y a partir del verso 14 wow el salmista vuelve a usar la primera persona aunque ahora es Dios el que habla buscar refugio en Dios es una señal de amor genuino por él por cuanto en mí ha puesto su amor yo también lo libraré ahora y con esto vamos a terminar no nos da tiempo abarcar todo el salmo pero esta es una una póliza a todo riesgo por cuanto en mí ha puesto su amor yo también lo libraré quiere decir que él me va a librar de todos los peligros que puedan suceder bueno la cuestión es entender qué significa que Dios te va a librar esta misma expresión se utiliza para referirse a José en el libro del Génesis en el capítulo perdón en el libro de Hechos en el capítulo 7 cuando habla de Esteban y él relata la historia de los patriarcas dice que Dios estaba con él con José y le libró de todas sus tribulaciones vamos a ver le libró de todas sus tribulaciones recordamos su historia no él casi muere a manos de sus hermanos que le dan una paliza y lo tiran a un pozo y querían matarlo pero uno de los hermanos intercede para que no se manchen sus manos con la sangre de su hermano de tal manera que salva su vida en extremis pero es vendido a unos mercaderes que trafican con su vida y lo venden como esclavo en Egipto allí en Egipto parece que le va bien como esclavo como esclavo pero es acusado falsamente de un delito que podía costarle la vida lo que ocurre es que Potifar su dueño debía de tenerlo en alta estima lo sabemos que confiaba mucho en él y debía de conocer a su esposa y al final tenía que quedar bien públicamente y darle la razón a la esposa aunque en lo íntimo debía de saber que quien tenía razón era José pero esto no le libró de que fuera a la cárcel si le libró de la muerte pero no de que fuera a la cárcel y José termina en la cárcel y allí en la cárcel pasan los años y hay una oportunidad porque unos funcionarios de la corte terminan también allí en prisión y entonces él les ayuda pidiéndoles que le devuelvan el favor que por favor medien que se acuerden de él ante el faraón pero se olvidan uno porque se muere y no puede ayudarle y el otro porque cuando las cosas le van bien se olvida de quien le ayudó y pasan dos años más en la cárcel ¿le libró Dios de todas sus aflicciones? realmente sí porque lo que quiere decir realmente es que Dios le dio la victoria sobre todas las circunstancias que tuvo que enfrentar en su vida es verdad que sufrió el rechazo de sus hermanos es verdad que fue acusado falsamente es verdad que estuvo en prisión pero terminó siendo la segunda persona más importante de Egipto solo después del faraón y además salvando la vida a multitud de personas incluyendo a su familia le pudo salvar la vida a su familia de tal manera que al final José fue el triunfador en su historia es la historia de un vencedor Dios le libró de esta manera Dios no evita la prueba pero te rescata de ella como dijo Spurgeon es imposible que ningún mal acontezca a los que son amados por Dios la fe no garantiza la ausencia de problemas ni de pruebas pero si la victoria sobre la prueba el apóstol Pablo desarrolla esta idea de una forma preciosa en el cántico de Romanos 8 del 28 al 39 cuando dice que en todas estas cosas y se refiere a todo tipo de pruebas persecución peligros muerte espada etc dice somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó Cristo así pues la fe en Cristo no es una vacuna contra todo mal sino una garantía de total seguridad la seguridad de que si Dios es por nosotros quien contra nosotros por tanto este salmo no es una promesa de completa inmunidad sino una declaración de plena confianza confianza en la protección de Dios expresada de tres maneras la triple C de la protección de Dios en toda situación de prueba y os animo a que lo memoricéis os animo a que recordéis esta triple C de confianza en la protección de Dios primero Dios conoce mi situación Él sabe por lo que estoy pasando Él sabe que me está ocurriendo Dios controla no se le ha escapado de las manos esta pandemia no le ha cogido por sorpresa no ha ocurrido como con los gobiernos que dice no sé qué hacer y ahora qué vamos a hacer dónde vamos a comprar vacunas qué vamos cómo vamos a enfocar esto Él ya mucho antes tiene la solución para tu problema antes de que venga tu vida Dios está en el control Él es el que gobierna los reinos los reyes las circunstancias y la historia del mundo pero también mi historia personal Él está en el control y en tercer lugar Dios cuida de mí Él va a hacer que cargan a mí de leche de mí a mi izquierda pero que a mí no me toque si es su voluntad Él me va a dar la victoria sobre cualquier circunstancia y de hecho afirmaría que en la vida de los hijos de Dios nada ocurre sin su conocimiento y sin su consentimiento el azar no existe en la vida de los hijos de Dios nada sucede si Él no lo permite como vemos por una parte en la vida de Job pero también ratificado por el Señor Jesús cuando dice en Mateo 10 29 no se venden dos pajarillos por un cuarto con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre sin que vuestro Padre lo permita pues aún vuestros cabellos están todos contados así que no temáis más valéis vosotros que muchos pajarillos el control el conocimiento de Dios de tus circunstancias es tal que ni un solo cabello de tu cabeza se cae sin que Él sepa y que lleve la cuenta y que lo permita ¿verdad? así es el control y el cuidado de Dios por nuestras vidas y por supuesto nosotros valemos mucho más que muchos pajarillos o que cualquier otra cosa en el mundo naciones reyes reinos dará por nosotros muy bien pues terminamos aquí y lo vamos a hacer con una oración y voy a invitar a Julián a que Él pueda despedirnos